Hola les voy a enseñar como se preparan las gorditas gorditas se abren y no son los oreos porque las abran están abiertas como la boca y me puse un sauce y no lo sé son cilantro cilantro y limón algunos napkins y limones y en las tierras los alboreos me hace una vuelta 360 y en las bordas listo ya voy ¡Listo!